En esta primera ampliación que estamos haciendo con el sistema de encendido por PWM de un grupo de LEDs, en este caso una tableta de 36 LEDs blancos de alta luminosidad, que ya lo habíamos trabajado anteriormente con el MAX16805, pero en aquella oportunidad lo que habíamos hecho era utilizarlo con un potenciómetro, un potenciómetro con el cual variábamos la intensidad de iluminación de los LEDs. En este caso también habíamos visto en aquel momento que podíamos trabajar con PWM, inyectándole PWM al MAX16805 y ahora que tenemos montado el sistema que trabaja por PWM y que puede entregar un PWM como habíamos visto en la entrega anterior, lo que vamos a hacer es con el móvil, con el teléfono móvil en este caso, vamos a trabajar mediante Bluetooth, vamos a hacer el enlace al módulo Bluetooth, al HC06, que tenemos allí, y mediante el enlace Bluetooth vamos a, por PWM, manejar la iluminación de estos LEDs a través del MAX16805, eso es lo que vamos a ver en este video.